Dejate en voz, todos los sonidos, las manos arriba, porque aquí está Tom, 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 Jumbo. Y las manos arriba, las manos arriba, Jumbo, Jumbo, Jumbo. Los sonidos con las manos arriba, Jumbo, Jumbo. Los sonidos con las manos arriba, Jumbo, Jumbo. Los sonidos con las manos arriba, Jumbo, Jumbo, Jumbo. Los sonidos con las manos arriba, Jumbo, Jumbo, Jumbo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!